Encontraron ahorcado a un hombre que era activamente buscado, presuntamente señalado como la persona responsable de haber violado y matado y posteriormente quemado el cuerpo de una joven. Esto ha ocurrido en Jaina, en el municipio de Jaina. Con estas y otras informaciones, nuestro compañero Carlos Valdés nos cuenta detalles. La Policía Nacional en esta localidad reportó la muerte de un joven quien era perseguido desde el pasado fin de semana por asesinar y violar sexualmente a una mujer en el municipio de Jaina, de esta localidad sureña. Jairo Benítez Sardaña, de 23 años de edad y soldador de profesión, fue encontrado colgando de un árbol en una finca de la comunidad de Dubot, según el informe policial. Benítez Sardaña estaba acusado del asesinato de la joven de Yanira Hernández Montero, hecho este ocurrido la semana pasada en el municipio de Jaina.